Bienvenidos a mi canal de frases, poesías y poemas, espero que les guste. Poemas de amor para dedicar. Mi vida. Este amor que siento por ti, es cada día más fuerte e intenso, al punto de pensar que llegará a ser eterno. Tu presencia ilumina mis días grises y los convierte en los mejores de mi vida. Amor, nadie puede darme, la clase de felicidad que tú me das, la alegría que siento cuando estoy en tus brazos no la he sentido jamás. Nunca dejes de amarme como lo haces, no dejes de demostrarme lo que es la felicidad. Que dure lo que tenga que durar, días, meses o años. Que dure una vida entera, un segundo o una eternidad, pero que sea contigo. Amor es cuando alguien te entiende y te acepta con tus virtudes y defectos. Cuando te aprecia y te alienta a ser mejor, no porque desea cambiarte, sino ayudarte a ser feliz. Aunque no obtenga nada a cambio, aunque a veces solo consiga dolor e ingratitud. Eso es amor. Los mensajes que te envío salen del amor que siento por ti, no de fantasías. Espero que algún día toquen tu corazón. Te amo. En mi corazón no hay más lugar que para ti y por eso tú siempre serás la persona más importante en mi vida. Todo lo que siento por ti no va a cambiar y esperaré pacientemente el día de tu regreso. Mientras tanto haré lo que pueda con tal de arrancarte una sonrisa. Te amo con toda mi alma y con todo mi ser. Cuando te vi por primera vez, tu apariencia me encantó, aunque fue tu forma de ser y tu gran corazón lo que me enamoró. Con un mismo principio con mil finales todos juntos a ti, tú junto a mí, una vida para recorrer, mil momentos para compartir y un solo amor que vivir. Te vistes con belleza, la belleza ya está en ti, lloro al verte, me emociono, son sentimientos, son ganas de amarte aunque ya te amo. Sabes quién soy, sabes cómo me llamo, pero lo que no sabes es cuánto te amo. De tu boca quiero un beso, de tu mano una flor, de tu nombre el apellido, de tu cuerpo el corazón. Una niña como tú, es difícil de encontrar, fácil de querer, e imposible de olvidar. Para ti mi amor. Cuando llegaste mi vida me trajiste toda esa felicidad que tanto anhelaba, sé que nos esperan cosas maravillosas juntos y que por eso debemos luchar cada día para cuidar y fortalecer nuestra relación, es lo más hermoso y maravilloso que tenemos. Gracias por compartir tu vida y tu amor conmigo. Te amo, princesa. Soy la persona con más suerte en el mundo, sin buscarlo encontré la felicidad y ahora descubrí que es el amor, todo gracias a ti. El amor no solo son palabras bonitas, se debe sentir desde dentro. Te amo desde el fondo de mi ser. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón. Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Cierro los ojos para imaginar que estás conmigo en la distancia, que tus manos me acarician suave, que me regalas tu dulzura en un segundo de amor. Que me amas. Tu amor, tu deseo, tu manera de sentir y hacer sentir, son en mi vida los mayores placeres que disfruté. Te quiero. Yo prefiero perderte confesándote mis sentimientos, que pasarme la vida escondiendo mi amor por ti. Yo no puedo callarme más, estoy profundamente enamorado de ti. Te regalo una rosa sin espinas. Hoy traigo una rosa que no lleva espinas, para regalártela a ti mujer, por creer en mí, porque ser mi amiga amante fiel y compañera. Con un poema de mi mano dictado desde el corazón, escrito con bellas palabras, para que no muera en el tiempo y recuerdes cuánto te amo. Quise describir su color y fragancia, pero siempre venía a mi mente, de todo ello, aquí dejo constancia que siempre estabas tu presente. La flor más bella y delicada, a quien dedico mis pensamientos, porque es una linda rosa, frágil, dulce y hermosa, así eres tú, mi única rosa. No puedo olvidarte, no puedo no pensar en ti, tu voz, tus ojos, tu mirar, daría todo por saber que también piensas en mí, tú eres todo para mí, todo lo que tengo yo. El amor de mi vida eres tú, el sol de mi mañana eres tú, la canción de mi alma eres tú, el tesoro más grande eres tú. No sé si te he dicho alguna vez que contigo soy feliz, si no es así te lo digo ahora, soy feliz porque existes y porque me quieres. Espero que les haya gustado, los poemas de amor para dedicar, y no olvídense suscribirse, compartir y dar like, es gratis y me ayudarían a seguir creciendo este canal, para crear más contenidos como estos. Gracias y que Dios los bendiga a todos.